bien bienvenidos una vez más al tip del mes y en esta ocasión veremos cómo crear material de estuco un poco más realista utilizando diversos tipos de materiales como materias procedurales como composite o output entonces bueno he encontrado que bueno muchos estudiantes que ven aquí mucha gente en realidad para hacer por ejemplo una pared de de estuco típico zarpeado y pintado nada más con color blanco por así decirlo bueno lo que hacen es que hagan una esferita este le ponen el color en diffuse ponen blanco y pues a lo mejor le pueden dar algún este le ponen de hecho algo que he notado es que ni siquiera le ponen reflejo este le dejan aquí bueno así como viene y nada más le ponen en bob pues una imagen como ésta no que es la que les va a ayudar a generar el efecto de poco y bueno eso es lo que hacen el golpe lo que hace bueno pues genera este efecto de de relieve y probablemente lo dejen en un 30% como con el entonces bueno esto es lo que bueno mucha gente hace estoy hablando de obviamente gente principiante verdad no no todos hacen esto entonces ahí está y la verdad es que bueno resulta un material que se ve decente por así decirlo mínimo están metiendo un bom que eso es bueno me voy a hacer un poco más grande el render para que se vea un poco más grande 800 por 600 para que no lo vean mejor ahí en su pantalla ok entonces ahí está este más es el resultado de lo que buscan que con un bom básicamente se logra de una manera muy fácil ok hasta ahí bueno eso es lo que mucha gente hace de obviamente un nivel básico pero bueno la verdad es que mínimo se tendría que meter un reflejo mínimo y mínimo se tendría que meter un gloss y mes pues no se veía dependiendo qué tan mate quieras la superficie pero bueno pues yo a veces uso punto 5.6 y esto es lo que bueno al menos mínimamente se debería de hacer más o sea no el material sin reflejo no se vería no se ve muy bien en realidad entonces bueno esto es lo que regularmente sería como un material básico para mucha gente no lo que es meter un reflejo a la mitad lo puede ser máximo un gloss y mes de punto 6.7 dependiendo qué tan pulida aquí es que se vea tu superficie o igual puedes usar lo menos menos y es todo y en realidad bueno pues si es un material muy muy simple muy elemental ahora de hecho uno de los principales problemas de sobre todo en el color blanco es que en las áreas más donde golpea la luz directamente se puede sobre exponer mucho el rango ya se superó el valor de de un de uno en el formato 32 bits entonces bueno algo que se recomienda es que primeramente como color difícil nunca usen el blanco 255 ese sería la primer el primer consejo probablemente sea bueno utilizar entre un 210 a un 220 como máximo en cuanto al color difuso porque porque en realidad lo que están poniendo al representar el 255 es que la luz se refleja un 100% y eso en realidad no es no es real si cuando tú pintas algo de blanco y si hiciera un análisis después uno con un exposímetro y un y un este y bueno hay ciertos artefactos para medirle el color reflejante no te refleja el 100% hay parte de la luz que se pierde entonces en realidad el color más acertado sería esto y esto fíjense cómo hace que inclusive bueno el proceso es se sigue habiendo un ligero incremento pero ya no es tanto si en realidad un color blanco cuando el estuco no debe superar 210 a 220 y yo diría que poder estar ahí el color blanco blanco no no se no existe o sea no se puede no se debe usar por así decir entonces bueno esta sería una de las primeras cuestiones que la gente que el primer error no el usar el blanco 255 y no utilizaron verdaderamente un color más acertado como éste haga haganlo en su casa o tomen una foto con su teléfono a una casa que tenga el o una pared blanca en su casa vayan esa imagen a agarren sube lo pongan en photoshop y con el botero piquenle para ver qué color les da en rgb y van a notar que no les va a dar 255 entonces eso es un esto es una de las primeras cuestiones ahora aquí la verdad no voy a empezar a usar el editor slate porque es mucho más visual se entiende que lo que más fácil ciertos procesos aquí no entonces bueno primeramente en nuestro slate vamos a generar un bueno desde luego un vídeo material esto aplica para cualquier motor de render no es mi rey en general o sea esto en mente el rey corona lo que ustedes quieran aplica para todo entonces bueno primeramente decimos que pues mínimo no usar el color blanco eso es una cuestión importante y que de perdido pongan un reflejo y un glossing es de punto 6 no sé ya de lo que ustedes vayan buscando ahí se ve mejor y obviamente bueno cargar un bitmap no sabroso y no se están de alguna imagen que tengan de relieve para generar su efecto de entonces esto sería como un típico material de bomb muy básico pero bueno al menos ya tienen ya no tienen un color totalmente blanco tienen un cálculo en el reflejo glossing es y pues un bomb bueno vamos a llevar esto un poco más allá un material un poco mejor un poco más realista y un poco mejor hecho que podemos hacer en un digamos en una casa blanca aunque tú pintes de blanco ligeramente puede haber imperfecciones o sea el al momento de la construcción y todo eso puede haber partes que es lo que ocurre es justamente general bueno estas imperfecciones pero no nada más son imperfecciones en la forma sino que puede haber imperfecciones también al momento de pintar y con el tiempo pues eventualmente esos materiales se pueden ir desgastando se pueden ir manchando con el tiempo etcétera etcétera entonces algo que conviene en vez de utilizar un color sólido nada más es hacer una combinación entre un mapa que tenga ciertas manchas y otro con color blanco por ejemplo y aquí es donde entra un poco el tema del uso de los mapas procedurales que son muy importantes para hacer ya mantenerlos mucho más complejos que es el uso de compost ya por ahí es un tutorial de vivo y con protección que es similar a esto tú lo pueden ver checar pero bueno aquí estoy explicando un poco más el porqué de las cosas entonces bueno que hacemos que es el composite básicamente el como 7 es un proceso donde permite agregar mapas por leyes como photoshop por así decirlo y entonces bueno esto es un contenedor por sí mismo no no hace nada tú tienes que colocar ahora algo que se puede usar es que puedes utilizar también los mapas personales de vibray por ejemplo puedes usar vibray color para añadir un color y esto es un poco lo que yo he mencionado entonces tiene cosas interesantes el uso del vibray color más allá del difícil porque el difícil nada más es una cuestión de color puedes hacer cambios de aquí de en cuanto a temperatura este igual que está interesante el corrección es en el gama por ejemplo igual tiene la opción de color pero básicamente lo que estamos viendo aquí es que fíjense cómo el valor aquí de red green y blue como como bien y te estás en la descripción de cuál es el valor máximo no de luz reflejante entonces por ejemplo aquí yo con el valor de 220 estoy dando cuenta que la luz reflejante es de un 86 por ciento que esto es más esto es más realista que poner esto es esto está reflejando el 100% lo cual es demasiado eso no pasa entonces en realidad vamos a usar un 220 que puede ser menor pero bueno vamos a dejar un 120 y conectarlo a nuestro layer número uno de nuestro composa entonces aquí ya tenemos conectado en el layer 1 mi vibray color con el 86 por ciento de color reflejante y qué podemos hacer ahora bueno ahora lo que vamos a hacer es cargar un bitmap más de manchas por ejemplo puede ser puede ser este o puede ser este algún mapa que ustedes tengan de suciedad por ejemplo entonces si quieren uno muy contrastando bueno puede ser este vamos a cargarlo aquí y ahora como lo como lo meto esta sección bueno aquí lo que tengo que hacer es añadir un layer entonces aquí en un layer le pico para que me dé un nuevo layer y este lo que hago es que este el conecto al layer 2 entonces ahora tengo aquí conectado mi bitmap al layer 2 que es este y este es el que tengo en anterior sí ahí está ya se actualizó layer 1 layer 2 porque no se va a actualizar ahí está entonces ahora qué sucede aquí bueno yo lo que puedo hacer es que el layer 2 le cambia el blending mode por así decirlo y bueno hay muchísimos pero básicamente son los mismos que utilizo photoshop digo no es como que photoshop inventó este proceso no esto es una cuestión general que todos los programas de composición y de color y de renders y de edición bueno cuentan con esto no es algo que photoshop exclusivamente lo tenga entonces bueno por ejemplo puedes usar este overlay por ejemplo y lo que estoy haciendo no sé si el que ojalá se alcance a ver ahí es que el color blanco le estoy generando un poco de manchas un poco de imperfecciones entonces hay un color que ya no es consistentemente blanco sino que hay una variación de blancos con ligeras manchas en color grises y ahí está ahora lo pueden apreciar bien y ustedes tienen control por ejemplo si yo le pongo 0 estoy quitándole la mezcla si le pongo 50 lo estoy mezclando un 50 por ciento es como la opacidad entonces bueno vamos a dejar un 100% incluso por ejemplo si yo lo duplico le pongo duplicate this layer se haría doble el efecto no se estaría duplicando dos veces se estaría mostrando doble espero que ya se pueda ver mira creo que ahí se ve mejor digo aquí está muy exagerado esto esto generaría una combinación pues muy contrastada pero bueno esto no es para que lo vean con uno es suficiente entonces lo que logramos que ya no tenemos un color blanco constante y esto pueden aplicar para cualquier material de estuco porque igual te digo algo que le resta pero que no se ve como que muy realista es que los renders pues es que todo se ve perfecto el color está sólido no hay variación entonces bueno esto es un buen una buena estrategia para lograr variación en el color y no esa perfección total de que todo se ve blanco absolutamente entonces bueno este lo conecto a minifuse si ya ven porque el uso del slate material es muy importante sobre todo cuando quieren como queremos empezar a hacer cosas como estas obviamente esto se puede en el editor compacto pero es menos visual es menos intuitivo aquí sabes perfectamente de hecho hay gente que considera que esto sea muy difícil pero la verdad es que cuando ya lo usas se te empieza a hacer más fácil el uso de este que el compacto de hecho yo recomendaría que usen solamente el slate pero bueno ya depende de alguien lo malo del slate es que te ocupa tu pantalla entonces de hecho bueno aquí yo tengo dos monitores pero bueno por el uso del tutorial no más puedo mostrar uno entonces esto lo puedo pasar a mi monitor del lado izquierdo y ver mis materiales mira aquí está como se está viendo pero bueno en este caso por el tutorial tengo que mostrarlo completo entonces ahí está ahora este mismo bitmap que estoy usando para darle manchas digo así para no complicarme mucho la cuestión aquí del material es que este mismo le pueda dar lo pueda conectar a mi canal de reflect que estoy haciendo aquí bueno que en vez de que el reflejo tenga lo mismo un color sólido que todo refleje perfectamente bueno haya partes del material que no reflejen tantas como otras recuerden que el mismo concepto se basa aquí que es lo blanco refleja refleja el 100% y lo negro no reflejaría ahora si lo dejan así bueno puede quedar muy contrastado el proceso de reflejo no puede ser mejor lo que busquen y algo que podemos usar es que podemos generar una cuestión que se llama output que es básicamente output es como tener esta sección que tenemos en el uso de los bitmaps pero por separado para aplicárselo solamente a la parte que se conecta al reflect y no modificarla para el uso de esta por ejemplo entonces por ejemplo aquí tenemos output ahí está y yo puedo conectar esta aquí y lo que puedo hacer es enable color map para modificar mi curva si recuerden que esto va del nivel 0 a 1 esto básicamente lo que es es esto es el control del color negro y del color blanco aquí por ejemplo tengo mi mapa tal cual se está usando y va desde el desde este tono negro al tono más blanco que es este de aquí pero por ejemplo si yo modifico y selecciono esta parte yo le pongo que no quiero que haya tonos negros por parte de por ejemplo punto 5 esto hace que me esté eliminando los tonos negros y force a llevar al material o al mapa a un valor de punto 5 en el nivel de reflexión por lo tanto como mínimo voy a tener un nivel medio de reflexión es como si hubiera puesto aquí en esta cuestión hubiera puesto un color 128 no es básicamente lo que estaría sucediendo porque es punto 5 pero como máximo no quiero que llegue al blanco si es que no quieren que llegue al blanco o pueden dejarlo en uno si es que quieren al nivel máximo reflejo que puede ser así pero bueno si ustedes no quisieran que llegar al nivel máximo de blanco por ejemplo pueden poner punto 9 y esto estaría comprimiento de comprimiendo el tono blanco bajándolo 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 ligeramente ahora este este mapa en sí no tiene colores blancos tal cual 255 por lo tanto al estar bajando esto estaría comprimiendo mucho más entonces entonces tequila lo bajar en uno y entonces este material previamente modificado por mi auto se lo conectó a reflect entonces mis reflexiones van a ir desde punto 5 hasta 1 como máximo basado en la imagen que yo estoy usando ok entonces fíjense como empieza a ver variación tanto en el color como en el reflejo muy bien puedo repetir el mismo proceso para mí los cines en vez de que todo tengo un par de un glosín es parejo de punto 6 puedo hacer lo mismo entonces puedo repetir por así decirlo cargar otro output y este output manejarlo y decir bueno quiero que mi glosín es más bajo sea de punto 5 y mi glosín es más alto sea de punto 8 por así decirlo entonces el glosín es lo que va es que este va al reflejo en glosín es entonces vas a tener un glosín es variado de punto 5 hasta punto 8 suponiendo que el valor más alto aquí fuera 255 en el color blanco si no lo es si tu mapa no tiene color blanco tal cual bueno mejor pues pudiéramos utilizar punto 9 para que no no lo cambie tanto por así decirlo entonces el glosín es ya no es un glosín es fijo de punto 6 constante si ya estamos dándole variación glosín es y bueno ya lo único que yo sentiría que faltara en este proceso es que este bitmap lo podía conectar bomba es para darle el relieve y aquí si yo ya lo puedo dejar directo no porque estoy utilizando el mapa tal cual entonces este sería mi material del concreto blanco o el estuco blanco por así decirlo si esto sería un material mucho más sofisticado que tampoco es cosa tan difícil y entonces este sería el material que yo finalmente aplique si ustedes están usando el slate pueden seleccionar aquí pueden picar a la letra y se asignó automáticamente ahora recuerden que el slate si quieren ustedes ver la imagen es picarle aquí y ya estarían viendo digo para que se acuerden que esta geometría tiene tiene este mapa o bueno cuenta con todos estos entonces esto sería muy complicado pero en realidad como vieron bueno pues la verdad no tiene mucho complicación importante todo esto es entender el por qué estamos haciendo esto no siempre es importante entender el por qué para que ustedes puedan ver entonces aquí eventualmente si ustedes quieren valer variar el color y no y no y no usar un color blanco bueno simplemente pueden variar a un torno café y tenemos lo mismo tenemos el mismo material con variación de café igual que ya siempre hay que jugar con los con los procesos y lo mejor no darle tan variado 25% que tengan ligeras manchas no y esto esto le da más naturalidad a sus materiales que no se vean tan perfectos entonces esto es un proceso que sirve para cualquiera no nada más es para el estuco blanco desde luego no y bueno el ejemplo que era bueno pues me estaba basando en el estuco blanco pero finalmente no aplica para todos incluso pueden guardar este material como su material genérico para estuco y nada más estar cambiando aquí el color en el vídeo y color y jugar con el blending con qué tanto porcentaje de opacidad lo estarían generando entonces bueno esto es mi recomendación en este mes para que traten de aprovechar los procedural maps que es un arma muy interesante que 33 max para lograr materiales un poco más complejos digo tampoco esto es así como que el mate más complejo no todo esto se puede hacer mucho más complejo desde luego pero bueno y esto es un avance para que ustedes puedan empezar a generar materiales más complejos y que se vean un poco mejor bueno si quiere aquí nada más hacemos un vender final para irlo bien obviamente bueno ustedes tendrán que ir haciendo renders ir puliendo su proceso e ir puliendo exactamente los valores que ustedes quieren usar para cada para cada aspecto pero si este lo pueden ir generando de esta manera entonces fíjense como aquí el material aquí lo podemos aprovechar cómo no es blanco perfecto si hay variaciones y eso es importante y hay variaciones digo aquí sigo teniendo muy intenso pero bueno esto ya es por reflejo aquí probablemente tenga tendría que jugar con mí con mi este con mi exposure un poquito para para comprimir esos tonos obviamente este material ya está mapeado no tengo un w map entonces no crean que se hace así solo hay que poner el w map y como como estoy usando el mismo mapa digo no me la complique en este caso estoy utilizando el mismo mapa para todo para el bomba refleja para el los fines pero ustedes pueden usar diferentes mapas para refleja diferentes para los fines no necesariamente tiene que ser así pero bueno nada más traten de simplificarlo y al menos que su mapa sea cuadrado para que el w map les funcione para todos si no tendrían que poner diferentes w maps niveles y mapearlos por canales digo no está un poco tan difícil pero bueno si no saben añadir diferentes w maps o usar el concepto de map channel bueno pues traten de simplificarlo a uno solo y que para que con un solo w map puedan mapear de mejor manera de una manera más fácil no de mejor manera sino una manera más fácil entonces bueno este material pues se ve bastante decente ya ustedes jueguen con los valores de intensidad del bomb por ejemplo aquí el bomb a mí se me hace se me hace muy intenso entonces aquí el bomb bueno puedo bajarlo 15% para que no 10-15% menos incluso para para ver que para que no se note tan marcado el mapa el mapa del relieve no muy bien bueno más o más este es el resultado que buscaba es un material estuco brilloso sea un poco brilloso ustedes ya jueguen con el nivel de intensidad del reflejo y el cuestión de los cines también pero armazón esto es el efecto que yo buscaba y este material se ve muchísimo mejor que el principio que el primero que hicimos no que nada más pues era un color blanco no con era esto básicamente entonces pues no 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 estamos este digo para que más o menos se me dieron si estoy al épico aquí pues sea muy diferente esto a esto no que es algo muy muy esencial no bueno entonces este es el tip de este mes recuerden mi nombre es luis valentino al final les dejo el mail por si tienen si quieren algún día consultarme por alguna cuestión desde luego bienvenidos a enviarme sus comentarios o un mail o si quieren que les comparta la escena bueno se los puedo compartir sin ningún problema entonces bueno nos vemos hasta la próxima